¿Qué es anfibio para mí? Lo primero que me resulta pensar... A ver... Por la lengua que tengo. Tengo la lengua... Digamos la dualidad. No sé por qué me dispara eso. Por eso me considero anfibio. Puede tener muchos aspectos. Estoy algo distraída. ¿Por qué me comparo? No, no, me comparo por... No sé, por ser como soy. Hago por ganas y lo que hago por necesidad. También lo he dividido por lo que quisiera ser. Y lo que no me animo. El tema es mantenerme como ser íntegro. Para que esas ambigüedades estén contenidas en mí con cierta armonía. Y especialmente que no le haga daño al otro. Y por consiguiente también, por supuesto, a mí. ¿Y en qué te podés considerar una persona fija en tu vida cotidiana? Tomar mucho mate. Esta es la idea que me dispara. ¡Uy! Muchísimas gracias. Es sobre, digamos, la dualidad. No sé por qué me dispara eso. ¿Te parece un poco anfibio?